Mi nombre es Eva Castro y yo tengo ocho años perteneciendo a la familia de Industrias Activity y lo que más me ha gustado de trabajar en Industrias Activity es la confianza que la empresa ha depositado en mí, que siempre ha visto las capacidades, ha visto en mis oportunidades. Yo pasé de ser aprendicena a ser analista contable y eso es gracias a Activity. El aporte que yo he hecho a Activity es precisamente responder positivamente a esas expectativas, a esa confianza que me han brindado. He tratado de llevar todos los proyectos que se me han asignado o todos los objetivos, llevarlos hasta el final y terminarlo con calidad. Y en la parte que puedo contribuir es precisamente siguiendo trabajando con pasión, trabajando con calidad, trabajando con compromiso. Con Industrias Activity yo lo hago posible.